Hola a todos, bienvenidos a Sandra's Tires Art. Ay, estoy emocionada porque aparte de que estoy en los espacios que espero sean permanentes de YouTube en Miami, tengo un invitado especial también que se llama Cristian Acosta, pero vamos a dejar que él se presente y después les digo de qué va a tratar el videito de hoy. Hola, hola, soy Cristian Acosta, aquí con mi nueva amiga Sandra. ¿Dónde estamos? Estamos como en un motel barato. Sí, en una camita muy cómoda. ¿Qué vamos a grabar? Uy, ¿qué vamos a grabar acá? Se la voy a poner bien difícil porque ustedes me lo pidieron. El reto de las 100 capas de... A él se le ocurrió la idea que además lo hiciéramos sin vernos. Ah, claro, claro. Así que va a ser todavía más difícil. Exactamente, la idea no es quedar como bonitos ni guapos ni nada, no. La idea es obviamente las 100 capas y ya. Así. ¿Está pintando? Yo no sé. ¿El mío está? Sí. ¿El tuyo también? Bueno, el corrector se aplica en triángulo. Ay, no, pero tampoco para quedar así. En triangulito. ¿Qué es la forma de aplicar el corrector? Y ya voy en dos. ¿Tú vas en dos? No, espérate, espérate. No, pero junto. Tres. Ay, yo voy por una. Te voy a decir algo, pero no te puedes limpiar. No. Ya en tus dientes. En tus dientes. Porque estás haciendo dos colores. Cuatro, para que se vean los cabos. Cuatro. Ya, yo cuatro. Ay, lo que uno hace. Bien, cinco. Cinco. Y Cristian es colombiano. Colombiano. ¡Viva Colombia! Ocho. Así que hoy estamos representando a Cuba, Colombia y todos los latinos. Sí. Nueve. Te reto a que después de aquí te vayas a hacer el programa que vas a hacer. Sí, sobre todo me echan de la cadena. Doce. Ay, ya lo siento muy, muy asqueroso. Yo también, ya me quiero quitar esto. Ahora entiendo por qué los demás piensan que los youtubers somos locos. Quince, pues obviamente sí somos. Esto tú no lo harías en televisión. Claro que no. Bueno, depende en cuánto me paguen. Quince. Es decir, que te debo algo por haber hecho esto. Sí, ahorita me va a pasar el chequecito, obviamente. Oye, ¿por cuánto vamos? ¿Por dieciocho? Dieciocho. Sí, dieciocho. Ay, Dios mío. Ustedes cuenten ahí. ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? ¡No! Yo soy una cabeza dura, eso no le pasa nada. No, en serio, te golpeaste muy duro. ¿Estás bien? Sí, estás bien. Yo pensé que la madre estaba un poquito más. Eso no fue de mentira, eso sí pasó. Era preparado, era preparado. No sabes qué engañar. ¿Vamos en diecinueve? Creo que veinte. Veinte. Oh my God. Ok, veinte, veinte. Muy ridículo. Por lo menos vamos a saber cuántas capas de corrector trae esto. Veintidós. Ay, son cientos, Dios mío. Yo quisiera saber a quién se le ocurren estas ideas. Dime, haz de verdad. No, total, veintiocho. Rápido, antes de que me saque estos ronchas y todo eso. Treinta y uno. Estás quedando tan bonita. Lo que uno hace por los suscriptores. Exactamente. Treinta y tres. No, no, que tú estás contando. Sí, yo iba a decir. ¿Cómo es que me cayó la responsabilidad de contar? No lo puedo creer. Treinta y cinco. Por contar también me tiene que pagar doble. Treinta y seis. Creo que me salí mucho aquí. Sí, horrible. O sea, no. ¿Crees que apenas te saliste? Como que apenas fue que se salió. Sí, apenas. Yo veo Miami Beach. ¿Cómo es que yo? Sí, sí. ¿En qué parte eres? Cuarenta y siete. En aventura. En aventura. Cuarenta y... ¿Cómo casi vecinos? Sí, total. ¿En la playa? Cuarenta y ocho. ¿Cuarenta y nueve? ¿Horrible. Ay, Dios mío. No, es que lo siente así. No quiero que se me manche. Ya no se está aplicando tanto. Ya no me cabe más. Cincuenta. Apenas vamos en la mitad. ¿En la mitad nada más? Cincuenta y uno. Y yo creo que este ya se está acabando. Que no lo volveré a comprar. ¿Cincuenta y dos? Este sí como que sí dura. Este tiene como ocho mil capas. ¿Cincuenta y tres ahora no? Cincuenta y tres, sí. ¿Qué ganas de quitarme esto? ¿Dónde fue mi papuero? ¿Me da muy ridículo? No, tú te ves bien. Yo sí estoy en llama. Cincuenta y seis. Qué profesional los camarógrafos porque no se ríen. Sí, no, no, completamente. Cincuenta y siete. Yo creo que esto nada más le va a dar gracias a los que miran. También no me está dando ninguna gracia. Se ven podridos, ¿eh? Se ven podridos sus labios. Bueno, pudiera ser una idea para maquillaje zombie Halloween. De Halloween. Cincuenta y ocho. Cincuenta y nueve. ¡Dájale que casi lo logró! ¡Ya hemos puesto cinta! Ya, sesenta y uno. ¿Ya? ¿No? Son cien. Sesenta y tres. Sí, sesenta y tres. Sesenta y cuatro. ¿Y tus seguidores qué? Amables. ¿Cómo son? ¿Cómo son tus seguidores? Ay, no, la comunidad mía es la más linda que se pueda tener. Sesenta y ocho. Bueno, ya tú verás los comentarios debajo de este video. Sí. Tienes que entrar a ver el video. Obviamente, obviamente. Sesenta y nueve. Y después de ver este video los invito a mi canal. Claro. Para que vean pues mis bobadas y todo lo que subo yo. Y para que me conozcan un poquitico más, ¿no? Dale, cuéntame qué hacen tu canal. Porque yo lo acabo de conocer. No, setenta. Sesenta. La verdad, la verdad, para que sepan. La verdad, la verdad. Me veo horrible. ¿Qué tienes aquí onda? Y te va a parecer mar. La verdad que nosotros nos acabamos de conocer hace cuántos minutos. Bueno, es lo que lleva este reto y unos cinco minutos más. Por ahí doce minutos. Trece minutos, ¿cierto? Y ya somos como los mejores amigos. Setenta y dos. Es súper chévere este niño. Setenta y dos. Está lindo. Ay, sí. A ver, díganme ustedes. En este momento no puedo. Estoy como tan así, como tan untada de esto. Está muy aplicación. Exactamente, setenta y seis. Me siento linda. Estamos en setenta y ocho, ¿no? Setenta y ocho. Eso está todo untado, mire. Está todo untado esto. Oh, mira. Va por la mitad. Exactamente. Ay, calma. Me lo gastaste. Ochenta. Ochenta. Ya, ya, faltan veinte. Ochenta y uno. Ochenta y dos. Sí, yo no te lo quites. No, yo no me lo estoy... Te lo pusiste en la nariz. ¿Sí? ¿En serio? Ochenta y tres. Uy, hubiera sido mejor un video de preguntas. Yo le di la opción de escoger. Ochenta y cuatro. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Si mi dedo está así con una capa, no me quiero imaginar la cara con ochenta y... Nueve. Cinco. No. Ochenta y siete. Ok. Yo perdí una punta. Ochenta y siete. Más o menos cien capas. Así va a ser el título del video. Más o menos cien capas. Ochenta y nueve. ¡Cien! No, mentira. Ojalá. Ok, noventa. No, pero ya falta poquito. No, no faltan diez. ¡Diez! Faltan diez, faltan diez. Ya casi, ya casi. Sí. Noventa y uno. Eso sí, esto está allá. No, pero lo que a mí no los quiero tener tan sucios. Está muy, muy sucio. Está... Te ves como una bruja. Noventa y dos. Noventa y... Noventa y tres. Ya casi. Noventa y cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya casi. Tengo tantas ansias. Antes tenía ansias por empezar. Ya tengo tantas ansias como por terminar. Noventa y cinco. Ya casi. Noventa y seis. Ay, sí que se siente todo sucio. ¡No, no te lo quites! ¡No! ¡Mira! ¡Tramposa! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Tramposa! ¡Miren esto! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, es que me sentí un sabote de una boca! ¿Y yo qué? Yo no estoy sintiendo nada. ¡No te lo quites! ¡Me lo estoy comiendo! No, 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 imposible. Faltan cuatro. ¡Qué va! Esto no lo vuelvo a hacer más nunca en mi vida. Lo siento por ustedes. No me pidan más estas cosas porque no lo voy a hacer. Noventa y siete. A mí también me pueden pedir cosas en mi canal, pero esto no. Ahora lo tienes que hacer en tu canal. Faltan tres, faltan tres. ¡Noventa y ocho! Mira, haz en tu canal las 100 capas de esmalte de uño. Díganselo, díganselo. ¡No, no! ¡Noventa y nueve! ¡El último! Es que ya eso ni he hecho. Espérense, que dale vuelta. Él está haciendo trampa, ¿no le da vuelta a eso? Vean mis dedos, es que trampa. Tú te lo quitaste de los dientes, así que no me diga eso. ¡Ay, exagerando el cuento! Oye, que no se embarra, no bota. ¡Ay, sí! ¡Ay, no lo puedo creer! Tranquila, que me faltas a mí la venganza. ¡Qué malo eres! Falta la otra mitad. Que queda... Es que yo como no sé... No seas malo. Yo como no sé pintar labios, me he salido en la raya, ¿no? A ver, nos tenemos que tomar la foto. ¡Ay, no! Ahora sí me vi. A ver. ¡No, qué abusador! No, y me estaba diciendo que yo estaba quedando bien. Me siento linda. Yo por lo menos estaba diciendo que estabas quedando fea, pero tú me estabas diciendo que estaba quedando bien. No te ves mal. Yo me veo peor. ¡Ay, por Dios! ¡Una, dos! Nos vemos ridículos. Bueno, hasta aquí este videíto loco, reto, tag. Les recuerdo su canal. Me buscan Cristian Acosta, Cristian con CH, aquí en YouTube. Y que sí, se suscriban. Si les gusta lo que ven, ¿no? Sí, suscríbanse. De todas formas, les voy a dejar en la cajita de información el enlace a su canal. Exactamente. Y si se animan a realizar el reto de las 100 capas de maites. Es que yo ni me hago ni una, no, mentira, una como de transparente. Bueno, puedes hacer de las 100 capas de máscara de pestañas. Ay, porque 100, no puede ser como algo de preguntas, algo normalcito, ¿no? Sandra es una loca, Sandra es una loca, te acabo de conocer y es una loca. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. La verdad que me divertí muchísimo. Recuerden también suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Suscríbete y nunca más estarás triste. Como yo, yo soy grande. Pasen a visitarme también por mis redes sociales. Les dejo también los enlaces en la cajita de información. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. En todos lados me encuentran como Sandra Cires Art. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.